Una familia terminó en un hospital porque se desplomó el techo de una casa. El incidente se registró sobre la calle Depresión, en el poblado de San Pedrito de Tlaquepaque. Al filo de las 10 de la noche del sábado a las líneas de emergencia llegaron múltiples llamadas en las que se describía el desplome de una bóveda en un espacio de 4 por 7 metros aplastando a varias personas. Sin perder tiempo, bomberos de Tlaquepaque en compañía de paramédicos llegaron a la finca en mención para atender a los tres adultos, dos hombres y una mujer, que les cayeron pedazos de escombro y vigas. Además, tuvieron que rescatar a una niña que quedó atrapada entre rocas. Según versiones de emergencias, la pequeña fue la que sufrió mayores lesiones y una parcial amputación de una de sus extremidades. Fue trasladada de manera inmediata a un hospital en estado regular a grave de salud. Los rescatistas acordonaron el exterior de la propiedad y realizaron las recomendaciones correspondientes. Se cree que la falta de mantenimiento y las últimas lluvias fueron factor para el colapso. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.